de este programa frente a frente bueno, primeramente tenemos que darle gracias a Dios porque abrimos los ojos hoy estamos vivos, contentos de estar con vida y vamos a algararnos hoy en la mañana pues íbamos a hacer algún prolegómeno, pero tenemos a un invitado especial hoy a un dirigente sindical, a un dirigente también político porque el hecho de que sea obrero no significa que es ante todo el hombre un animal político decía Aristóteles y con él, Saúl Méndez, vamos a examinar parte de la realidad social, política y económica del país y yo quería preguntar, empezando porque hay demasiados temas en el tintero el tema por ejemplo de la mina acaba el gobierno de publicar el contrato, el texto del contrato pero en una conferencia de prensa el ministro de comercio e industria advierte que esa consulta a través de una plataforma que le llaman Ábora como el debate que se hacía en la antigua Grecia no tiene ningún efecto, ni vinculación, ni puede cambiar nada entonces para qué me vas a convidar a que yo dé una opinión si tú me vas a soplar una trompeta con todo lo que yo pueda hablar yo quería que Saúl Méndez, dirigente sindical del sindicato más grande de la construcción muy combativo un sindicato que tiene, acaba de cumplir un aniversario 50 aniversario del fundado y vale la pena decir que en este país la impronta de la construcción generó mucho empleo allí pero también hizo que se organizaran los trabajadores para pedir justicia y para ser parte de ese desarrollo porque es que, como es que aquí se han producido tantos edificios, tanta infraestructura y entonces los obreros siguen condenados a un destino cruel de pobreza y de miseria y los grandes los grandes acaudalados del país disfrutando de esas obras como que cabe la canción aquella de José Feliciano que hizo sobre el constructor bueno, Saúl ¿qué te parece a ti esa situación del tema minero que es un tema que viene de atrás pero que hoy estamos en esta circunstancia de la consulta esta que yo no le veo pata ni cabeza pero quisiera saber la opinión y los oyentes que están escuchando también Dimo, primero agradecerte la oportunidad de estar aquí contigo en tu programa creo que es un elemento interesante que podamos debatir ideas y en eso estamos ¿no? en primer orden creo que para hablar del tema minero hay que hablar de la institucionalidad corroída podrida que tenemos en este momento en el país y que naturalmente esta institucionalidad corroída podrida me refiero a los órganos del Estado al poder legítimo que hoy gobierna el país el Ejecutivo Legislativo Judicial y todas las demás dependencias autónomas, semiautónomas incluyendo el Tribunal Electoral esto está tan podrido que cuando vamos a analizar un caso como el tema minero nos damos cuenta primero que en el periodo del 97 se aprobó la ley con Pérez Valladares una ley que se advirtió que era inconstitucional se presentaron además de inconstitucionalidad pasaron 34 magistrados por la corte y no daban el fallo finalmente hace 3 años atrás casi 4 se da un fallo que se publica 3 años después ¿qué te dice eso? te dice a ti que los poderes constituidos en este país Ejecutivo Legislativo Judicial están en función no del interés colectivo y social del pueblo panameño o del Estado panameño sino que están en función de los intereses y poderes económicos de las élites que son dueñas del país y a su vez que venden el país a las élites transnacionales esto es vergonzoso realmente lo que está ocurriendo en Panamá y cada vez queda más evidenciado el hecho de que la mafia que hay una mafia económica y política que está gobernando el país y podemos utilizar los últimos 33 años porque esta es una historia de 1903 hasta aquí pero vamos a cortarla con la invasión y nos vamos a dar cuenta que una vez se empieza con esta nueva entre comillas era democrática que no desconoce que el pueblo no salga a votar cada 5 años eso no es lo que estoy discutiendo estamos discutiendo el desarrollo nacional el desarrollo humano estamos discutiendo los bienes sociales que nos pertenecen a todos hermanos de unos cuantos que se enriquecen como tú exactamente planteabas hace un rato y bueno en el tema minero no ocurre distinto nosotros en el 2015 y en el 2017 enfrentamos 3 problemas con Minera Panamá primero porque denunciamos que será un enclave y lo sigue siendo un enclave colonial clavado en la provincia de Colón en el que Minera Panamá o FIS Quantum que es la empresa transnacional con su filial Minera Panamá en Panamá en este lugar solo operaba las leyes de ellos es decir ahí no había respeto al código de trabajo a la libertad de sindical a los derechos de organización de los trabajadores ellos tenían su propio programa migratorio tenían una serie de ciudadanos asiáticos anclados en barcos frente al proyecto porque empezaba en realidad a construirse el proyecto la infraestructura de proyecto de forma ilegal sin permiso no sabía cómo se les pagaba en fin ahí había trata de humanos pero también habían condiciones esclavas de trabajo eso lo denunció el Suntra en este periodo y los medios están allí que podemos hacer trabajo para investigarlo y se reflejó la denuncia un lado por otro lado yo vi a dos ministros de trabajo que pararse en la puerta de la entrada de Minera a Panamá y ellos no le daban acceso para que estemos claros dos ministros de trabajo incluyendo la titular actual y el que se fue anteriormente parados yo soy la autoridad no era la autoridad aquí aquí manda Minera a Panamá lo que estoy diciendo lo podemos decir con categoría y luego entonces está el fallo de la corte el fallo de la corte declara inconstitucional aquí se habla que vivimos en un estado de derecho y todas las hierbas aromáticas estas que generalmente le dicen a la población pero ese estado de derecho en realidad no le aplica al poder económico una vez se dictó la sentencia la misma tenía que ocurrir transcurrir el recorrido de ser publicada en Gaceta Oficial no se publicó no, no aquí quiero hacerte una una acotación la sentencia de inconstitucionalidad dice el código judicial que ella entra a lo que nosotros llamamos ya la ejecutoría de la decisión judicial e inmediatamente sean notificadas las partes correcto eso lo dice el código judicial es el procedimiento establece el procedimiento y las garantías procesales están establecidas también allí es decir el hecho de que debiera publicarse para que todo el mundo lo conozca con el principio de Erga eso es si el Estado lo desea pero ya las partes y mira que la minera actúa allí en ese proceso no como parte sino como un tercero afectado afectado pero como en proceso constitucional no cabe en tercero porque son las partes el tercero puede hacer alegatos hacer lo que quiera pero no es parte lo que hay que tener claro jurídicamente es que los procesos actúan solo las partes entonces el juez que en este caso es el tribunal constitucional en el caso nosotros la corte suprema ellos tomaron una decisión y tú tienes toda la razón 19 años después que había sido interpuesta la demanda por dos abogados que manejaban y estaban en las luchas ambientales entonces entre ellos un amigo nuestro sevillano y también la abogada Serracín fueron los dos que hicieron y cuando que día concretamente la corte suprema emite el resultado la sentencia en el día 21 de diciembre de 2017 hace más de cinco años quiere decir y cuando fue notificado el ministerio público el ministerio público fue notificado inmediatamente el 21 y las otras partes fueron notificados por edicto en puerta en la secretaria general de la corte y eso al tercer día estaba en firme estaba en firme y en custodiado el cuento que le echó Morgan y Morgan al pueblo panameño de que era necesario y por tanto el ministerio de la presidencia se prestó para no publicar la sentencia son otros cuentos es más Morgan y Morgan que era el abogado de la empresa es uno porque la empresa en su deseo de controlar la opinión pública no solamente ha contratado a todos los medios del país bueno este no por tanto pero ha controlado Saúl a todas las firmas más importantes de abogados las contrató claro hay 72 mil millones sin la concesión dada por Varela de lo que representa el yacimiento en la explotación con la concesión añadida de Varela estamos hablando de más 72 mil millones de dólares sirve para comprar todos estos bufes de abogados que son los mismos de Panama Paper que son los mismos los grandes traidores así es que son los mismos que crean empresas fantasma que convirtieron al estado panameño en la bandería son los mismos bufes los que están detrás ex magistrados de la corte que salen en defensa y cuando eran magistrados estaban allí para sentenciar y no abrieron la boca porque todo eso lo compra la plata de Minera Panamá extraída de los recursos que van a salir que es del pueblo panameño claro que es del pueblo panameño en los elementos jurídicos coincido plenamente contigo porque también además hay un desacato al fallo y yo he dicho varias veces en distintos medios que ya debió haberse abierto una investigación por parte del Procurador General de la Nación o para los penalistas el fiscal general de manera tal que aquí hay que investigar el robo que está habiendo se está saqueando los recursos del Estado desde que la sentencia estuvo en firme hasta hoy hasta hoy que no hay contrato porque no haya contrato así hasta hoy fácilmente hay ahí asociación ilícita para delinquir fuera 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 del peculado que está habiendo con los recursos y robo pero te estaba narrando esto ¿por qué? porque tu pregunta fue ¿qué pensamos? no la llamaste así yo le voy a poner el nombre de la pantomima que le están diciendo al dueño de este país que es el pueblo panameño que van a hacer una consulta no vinculante eso es una burla ¿qué está ocurriendo aquí? ¿qué es lo que hemos sentado nosotros como oposición? y Cortizo es el responsable aquí lo que está ocurriendo es que se está tratando de legitimar entre comillas una vez más un contrato que nace mal porque el fallo de la corte dice que cualquier otro contrato en esa materia tenía que ser un acto público licitado y aquí se fueron a una negociación directa entonces cuando o contratación directa correcto ¿eso qué significa? eso significa que de nuevo hay que entrar a la corte esperar que pasen 37 magistrados que 20 años después fallen son los 20 años que entre comillas la institucionalidad podrida y los abogados lo saben que mientras no se declare la norma inconstitucional es vigente y su inconstitucionalidad a partir de la sentencia en firme entonces se han saqueado 20 años más del recurso del pueblo panameño y toda esa plata sirve para comprar esos bufets de abogados para comprar las marionetas que se sientan en el palacio de las garzas marionetas del poder económico los que se sientan en el palacio legislativo y los que se sientan en el palacio judicial por eso yo hablo de la podredumbre no de un individuo sino del sistema que está gobernando el país las mafias que están gobernando el país y entonces pues la pantomima de consulta no es tal es más hace menos de un año el propio gobierno de cortizo llamó a la sociedad a un supuesto diálogo que le llamó bicentenario aprovechando la fecha de la independencia de la corona española y en ese diálogo bicentenario que fue otra gran pantomima pero en fin en la parte que habla de minería en Panamá los que participaron ahí dijeron que este país no debería ser un país minero es decir que ni siquiera es honrado en respetar lo que él llamó que era un diálogo y que la sociedad participó y ahí se manifestó que no quería minería en Panamá pero además hay otro elemento el otro elemento es que quien ha debatido en este país si nosotros queremos ser un país minero quien ha autorizado a que el país sea un país minero vamos a poner un ejemplo la ampliación del canal para que se dé la ampliación del canal hay una consulta popular ya podemos hablar si fue amañada cuánta plata le metieron eso es otra historia si hubo un alto abstencionismo que fue lo que ocurrió eso es otra historia no lo estamos analizando ahora pero se consultó al pueblo un gran abstencionismo concurrieron algunos a las urnas y bueno de los que concurrieron se toma la decisión de que se amplíe el canal perfecto hay una consulta ahí pongámosla de nuevo entre comillas pero en este caso en este caso lo que está ocurriendo fue lo que ocurrió con la élite que en 1903 dirigida por los gringos ¿verdad? ajá se fundó el estado panameño finalmente y se negoció el Jaibuno Barila bueno entonces eso es lo que está ocurriendo ahora hay un nuevo Jaibuno Barila que está entregando los recursos naturales a una empresa transnacional para que se enriquezca en la forma en que lo está haciendo los porcentajes que se están planteando ahora entre comillas porque hay que entrar desde ayer es que dice que publicaron entrar a estudiar el contrato verle toda su característica para entrar a debatir el tema por lo menos en espacios como estos donde se pueda como tú dices acertadamente debatir porque como tú has indicado las grandes corporaciones de medios dueños estas grandes corporaciones de medios sus dueños el mismo poder económico del que estamos hablando asociados por X o Y empresa negocio que hace todos han cerrado fila porque aquí hay una dictadura de pensamiento único además a pesar que te dice que están en democracia por las pantallas de televisión radio y periódico de estas grandes corporaciones donde no hay debate de idea sino imposición de la idea única y llevan ahí factores que puedan repetir uno y otro la misma cosa indistintamente que se pongan colores y además todos los días la misma la misma esa dictadura mediática le está diciendo al país que ese ha sido el mejor contrato y antes de que se firmara que había que llegar a un acuerdo etc es si ellos manipulan la información y tienen el descaro de hablar de libertad de prensa Saúl mira yo tengo informe primero que diariamente la empresa está sacando extrayendo mineral no es que solamente no es que este no es cobre habla de cobre sino que hay oro hay molibdeno hay una cantidad de minerales de alto valor económico ahí en esa zona del país y el valor aproximado según gente experta que yo he consultado se me habla de entre 15 y 17 millones de dólares diarios o sea eso es una barbaridad la clase de maquinaria los procesos que se están haciendo allí son procesos que cada vez están incrementando mucho más material y estamos hablando de que cada semana hay dos barcos anclados en el puerto Punta Rincón que se están llevando para Alemania para China para Canadá en bruto ese material ahora en este momento hay una crisis financiera global ayer solamente salía de que hay una crisis de uno de los bancos más importantes de Alemania que arrastran a los bancos europeos y en Estados Unidos la banca está míreme y no me toque hay amenaza de quiebra por todas partes el la reserva federal no sabe qué hacer ya anunció el incremento va a incrementar pero ese incremento de interés lo que hace es que haya un nivel de inflación muy muy feo para la gente que no lo va a poder manejar qué pasa y mira lo que está pasando en Francia hay un levantamiento popular impresionante es decir la situación de guerra que hay todo lo que hay pero ya hablamos aquí de un tema el oro es en el que se anclan las economías que lo tienen porque aquellos que tienen oro saben que el dólar puede sobrar pero el oro va a permanecer su valor y nosotros teniendo el oro se lo estamos permitiendo robar los otros se lo están robando y nosotros los socios que tienen aquí asociación ilícita estamos pidiendo prestado para vivir prestado engrampando a las futuras generaciones y creando bonos que vamos a pagar dentro de 50 años o sea esto es grave y como ven ustedes esta situación de que nos están escamoteando un bien tan precioso porque hombre si decidimos que no vamos a abrir esa mina por los daños que estamos causando al ambiente etc y por que no recibimos beneficio a la altura que debe recibir por ejemplo esta empresa en libros que pueden ser auditables y que pueden probar ellos han advertido a los accionistas que su inversión real que han hecho en Panamá es de 1860 millones lo han recuperado desde hace rato y aquí dice que tienen más de 12 mil millones ese es un cuento chino como dijeron también y tú lo sabes muy bien porque ustedes son digamos los primeros que golpean a los golpeazos es que había que aprobar el contrato porque ese contrato generaba 7 mil empleos directos a los panameños y como 40 mil o 50 mil empleos empleos de lo que ellos le llaman estos indirectos lo cual es una gran mentira porque apenas el gobierno firmó con ellos todo el mundo vio un video aquí donde había obreros precisamente del sindicato de ustedes que estaban denunciando que lo que acababa de llegar era unas cientos y cientos de filipinos que estaban viniendo pero no eran panameños eso es para qué para esos filipinos no le pagan ni seguro social los maltratan como seres humanos los traen aquí los explotan y les pagan una guayaba entonces que tienen que decir ustedes si en un último video que yo vi que salió a la palestra pública en realidad ese es uno de los videos que denunciamos hace años atrás donde incluso como cada vez que llegábamos y tomábamos el proyecto ellos agarraban a los filipinos los metían a los barcos o los bajaban a penonomés los sacaban del proyecto si es ese video del que me estás hablando que vi que circuló de nuevo después que se estaba discutiendo el problema pero eso es una realidad concreta con relación a los puestos de empleo directos que esa empresa tiene en este momento y los supuestos indirectos porque esta es una fórmula la matemática tomados son cuatro yo genero por ejemplo los empresarios de la construcción calculan de la siguiente manera por cada millón invertido yo genero 50 puestos de trabajo directos pero después ellos tienen una fórmula y se generan 100 indirectos es decir eso son variables improbables en realidad claro cuando tú hablas de la industria de la construcción de una industria dinamizadora de la economía obvio es que si dinamiza estamos hablando de un proyecto que no es dinamizador de la economía por un lado y por otro lado si es cierto que con los materiales extraídos extraídos eso ayuda a subir lo que es el PIB nacional pero todos sabemos que las mediciones del PIB son mediciones generales que cuando tú buscas distribución de riqueza lo que te dice es que unos cuantos tienen mucho y muchos tienen nada entonces naturalmente esas proyecciones que te pueden decir no esto va a subir la economía a 7, 15% de la extracción pero eso se queda a la empresa en su inmensa mayoría que quiero decirte también en torno a las condiciones de trabajo ahí las condiciones de trabajo son condiciones de trabajo que impone Minera Panamá y para eso se vale de un mecanismo muy conocido en el mundo sindical incluso desde el inicio del movimiento obrero mundial las luchas en Europa y las propias luchas en Norteamérica fueron los polos de desarrollo primero Inglaterra Europa y después Estados Unidos lo que es el sindicalismo amarillo es decir un sindicalismo domesticado que la empresa controla compra ellos mismos ellos se venden correcto con anuencias del ministerio del trabajo no importa quién es su titular la presente o el pasado y entonces ahí someten al resto de los trabajadores ahí no hay plena libertad sindical de alguien que sienta esa empresa discutir las condiciones reales que deben haber detrabado para los trabajadores en ese proyecto de infraestructura que fue el primero que se construyó y ahora en el proyecto de extracción de material en torno a lo que tú indicas de la extracción de los minerales ellos mismos lo han dicho por eso es que aquí yo estoy indignado con este señor apellido Caballero creo que es el apellido de él que está hoy como procurador general de la nación porque los propios dignatarios del actual ministerio de comercio e industria dice que ellos no tienen como medir que ellos no saben como se está sacando el material es decir aquí se le entregó todo a esa empresa no hay un control del estado mínimo para decir aquí está llevándote tanto en oro tanto en en cobre tanto en cualquier otro mineral en África hay derecho a auditoría del estado así es aquí no fíjate todo lo que ha ocurrido aquí tan tan perverso creo que es exactamente la palabra y perverso también ellos le crearon a Minera Panamá un ministerio de trabajo para ellos ellos le crearon a Minera Panamá una dirección de migración para ellos ellos le crearon toda la institucionalidad del país que está a favor de Minera Panamá entonces Minera Panamá pagaba el lugar donde el ministerio de trabajo estaba alquilado en Pernomé donde pusieron la oficina de migración es decir ahí habían títeres a favor de todo este saqueo del que estamos hablando es una cosa tan pero tan escandalosa que la verdad es que eso es lo que redunda en lo que yo inicialmente te decía la podredumbre del Estado y no importa hoy es cortizo que es PRD y la alianza que hizo ayer era Valera con la alianza que hizo que es Arnulfista y los otros porque todos son la misma cosa no importa que cambien las caras no importa que cambien los partidos están en función todos sin excepción en los últimos 33 años se puede medir perfectamente como se han apropiado de los recursos del Estado panameño como se vendieron las empresas estratégicas del país como el plan de Ford que decía que su plan era 100% empresa privada que hicieron el marco la ley marco de privatización que ejecutó el toro después con las grandes empresas del Estado panameño el IRRE el INTEL los puertos todo eso los ingenios el Panamá en fin es decir la cementera que era un monopolio del Estado todo eso quedó en manos privadas ¿para qué? para enriquecer a unos cuantos y perjudicar a la mayoría del pueblo vamos a privatizar el IRRE eso es ineficiente no sirve vamos a pagar la luz más barata que me está escuchando oye 5 veces más sabe que si vendieron saben que las empresas que están produciendo lo están haciendo con las 5 grandes hidroeléctricas del Estado construida con plata de los impuestos privatizadas y ahora pagamos la luz más cara no solo eso sino que el organismo del famoso ETA regulador eso no es sí eso es una oficina de AES Panamá o sea AES Panamá es una empresa norteamericana que tiene el monopolio de la generación de energía y que es el que se lleva miles de millones de dólares de todos los bolsillos de nosotros o sea hay una conspiración en el país para asaltar a los panameños y a todos lo que son los recursos del país esto esto no se aguanta es así y así lo denunciamos en el diálogo de PNOMER porque denunciamos el monopolio y los oligopolios que hay allí denunciamos como se genera el kilowatt de luz a un centavo y medio y sale al mercado en dos centavos y de ahí para adelante el precio que le da la gana de ponerle a la población todo eso se denunció en el diálogo de PNOMER afortunadamente logramos y exigimos y así se pudo dar que una transmisión en vivo que no pudieron manipular ni cortar porque cuando cortaban la transmisión parábamos la discusión para que el pueblo se enterara como es que nos están robando de forma descarada a quienes el poder económico alimentos medicamentos combustibles energía eléctrica que pongan un largo etcétera otros pero como lo hacen en la gasolina pero como lo hacen lo hacen porque la institucionalidad del estado gobernada desde quienes accesan a la silla presidencial a la silla del legislativo y a la silla del judicial se colusionan para imponerle esta condición de vida a la población para imponer el robo de la cosa que no es de todos y para saquear el país el país es desigual por eso estamos en la estadística de uno de los más altos países segundo de Panamá de América Latina y el Caribe o América quinto del mundo quinto del mundo esto da vergüenza en verdad esto hay que pararlo pero mira que hay hay cosas que están ocurriendo en el país por ejemplo como el panameño ha perdido sobre todo han perdido también ha sido más proletarizado la gente más humilde pauperizado y los sectores de capa media y sectores medios han sido arrastrados a los niveles de pobreza o sea es gente que antes tenía una capacidad para poder tener un medio de transporte un carrito para la familia una casita hermano ahora perdió es más los bancos están despertando cuando vino la pandemia aquí no se le dio recursos a la pequeña empresa que podía haber reactivado la economía y generar mucho empleo porque eso está aprobado ya no es que una cosa aquí a quien se le dio el dinero a los bancos a los bancos y que hacen los bancos los bancos no generan ningún valor los bancos lo que hacen al inicio de los bagueros nosotros no hemos pedido eso pero lo cogieron y lo devolverán algún día si lo van a devolver así es lo que están haciendo quitando casas subiendo los intereses los préstamos de todo tipo le están quitando los carros la gente las casas lo que tengan los préstamos que tú tengas y no hay misericordia de ninguna clase y algo se demostró es que el sacro dólar de los poderes económicos son intocables en Panamá aún en los peores momentos en que la humanidad vivía el tema de la pandemia aún en los peores momentos una mascarilla un insumo que empezaron a hacer a subirle el precio de forma brutal tuvo que entrar el Estado hasta por 7 veces tuvieron que hacer un reglamento inmediatamente para regular eso porque los precios pero los precios que regularon ya estaban incrementados de forma brutal porque los tipos actúan así ¿qué hicieron las aseguradoras? dicen no eso es una enfermedad que no está contemplada no seguro nosotros no vamos a cubrir eso empezaron a hacer incluso instituciones sanitarias privadas de esas que son ni que prestigiosas aquí le decían al paciente ven acá esto no podemos atenderlo y los que se atiende en esa situación es gente de mucho poder económico me explico entonces los insumos iban del Estado a los hospitales privados para atender a la élite que se contagiaba en los hospitales públicos que no estaban preparados para ello producto del saqueo que tienen contra la mayor y más importante institución que presta servicio de salud en el país que se llama CAE el Seguro Social maltrecha la situación escuchamos todos los escándalos de corrupción con el hospital modular los respiradores en fin es decir que no escatiman esfuerzo que es lo que quiero decirte que aún en el peor momento que se está viviendo una pandemia mundial que está matando gente no escatiman esfuerzo para seguir robándole al pueblo no es que a donde haya dinero por ejemplo tú te imaginas cómo es posible que la caja de seguro social que tiene en reserva guardada en el banco nacional ganando el 2% de interés si esa caja de seguro social pudiera hacer un banco porque la ley falta él en PUDE la ley no lo prohíbe un banco para el asegurado y el pensionado incluso un banco de fomento ¿sabe por qué? porque allí podía cobrar hasta el 7% los préstamos personales serían 5% más de lo que están cobrando en el en el banco nacional el banco nacional no es más que un trampolín porque ese dinero lo piden prestado a interés barato las grandes empresas y esa la plata de todos es la que sirve realmente como un capital para invertir en el país y que lo hace entonces la empresa privada y el banco se queda con pingües ganancias y el seguro se queda casi con nada y los asegurados y los pensionados engrampados con la financiera porque nadie le quiere prestar y los asaltan cuando los viejitos van a cualquier lado y nos ofrecen de todo y nos hacen firmar y entonces que pasa que hay aquí se permite en este país unas tasas de interés que son un delito y hasta pecado de 24% y de 18% y las tarjetas de crédito no se diga y eso está justificado aquí en la sociedad y cuando empiezas a hacer la comparación con Norteamérica o Europa países economías desarrolladas los intereses de la tarjeta no dan más de 2 o 3 o 4% bueno pero regulados pero es que es la cuna del capitalismo pero aquí no aquí es la salvajidad de la selva el capitalismo salvaje la brutalidad contra la gente entonces esto tiene que cambiar es insoportable mira mira como como pasa lo viejito si el seguro hubiera hecho eso o lo ha porque también todavía lo puede hacer y el que debe hacerlo buscar la manera de invertir con seguridad pero que le rinda ese capital porque no puede ser que el seguro sea usado como trampolín para que otros hagan negocio y el seguro quiebre como está quebrado me voy a proponer con entregarte dos documentos que hemos producido el año pasado a propósito del 80 aniversario de la calle sobre los sacanos el año pasado uno se llama 80 años en saquedos del seguro social y el otro es el rompecadeza del seguro social te lo voy a hacer llegar primero se construyó el hotel el panamá con la plata del seguro con la plata del seguro y que después no se recuperó estemos claros no se recuperó primero eso que el hospital especializado de la calle de seguro social tengamos una idea y tú sabes que eso es tan real y tan verdad que panamá vergonzosamente en la década del 40 que eso fue cuando se construyó esto por allá por el 55 esto no tenía un hotel donde vinieran los panameños a perno cuando los extranjeros a perno de una calidad tú sabes lo que pasaba en panamá panamá no tenía primero ni aeropuerto nacional o sea donde llegaba la gente de afuera que venía en avión en esos aviones de ese 3 de ese 9 de ese 10 que era lo que había en ese tiempo con con hélice en vez de llegar a panamá el avión llegaba al aeropuerto de Albro que era de los norteamericanos así que no había ni aduana no había panameños ahí autoridad migración nada la de ellos la de ellos o sea que y después salía a donde al único hotel que tenía el renombre era el Tivoli que era un hotel norteamericano que es exactamente donde está el Emisonia hoy al frente de la asamblea nacional al otro lado desde allá se emparapetaban los gringos en 1964 a disparar a los panameños y no teníamos hotel para recibir y en ese angustia el presidente Jiménez creo que fue se le ocurrió la idea de aprovechar los dineros que ya tenía el seguro social y los pidió prestado y se construyó un hotel que después tuvo el renombre del Panamá Hilton que eran jardines ese era un hotel hermoso lo volvieron triza posteriormente pero esa es la historia de ese hotel y por primera vez entonces tenemos se construye el aeropuerto de Tucumán y se construye simultáneamente el hotel de Panamá que eso lavó la vergüenza de que la gente cuando entraba a Panamá con plata del seguro con la plata del seguro no se benefició entonces ese es la benefició que esto es importante porque es la plata de los asegurados construyendo infraestructura pública podría ser necesaria o no pero el seguro tenía que beneficiarse de eso y lo que hicieron fue saquear los recursos y esto es importante tenerlo presente porque en el desarrollo de esta situación nos damos cuenta que eso es lo que hoy pasa el seguro la ley orgánica de la calle seguro o sea hoy hoy está legislado y hace mucho tiempo que puede hacer préstamos hipotecarios ¿cuál es la filosofía con la que empezaron a manejar eso? bueno después de los escándalos del robo del programa de vivienda etcétera salía y compañía en fin ¿qué empezaron a decir? el estado no puede intervenir en la economía solo puede intervenir la empresa privada y como esa es la filosofía neoliberal entonces eso no lo presta la constitución nuestra los préstamos empezaron a ser los quienes los bancos y la financiera la financiera el valor de la propiedad se incrementa dependiendo del costo estos son estudios realizados por nosotros en la negociación en el convenio colectivo entre siete veces más y tres veces más la de menor valor si la caja del seguro social estuviera financiando así el ejercicio que tú acabas de hacer bajando los precios de los intereses obviamente baja el precio de la casa y las personas tienen acceso pero como no se le permite entrar al mercado porque eso solo deben hacerlo los bancos y la financiera o los promotores el que tú quieras menos los recursos de la caja del seguro social entonces no se permite actividad económica pero esa misma plata tú acabas de develar como llega a ese sector que dice que le llaman el sector productivo que es el poder económico que de productivo no tiene nada pues son unas verdaderas rémolas la verdad era rémolas en igüela entonces ellos nos invierten mira en los peores momentos tú puedes ver cómo ocurre en el caso por ejemplo que vivimos en la pandemia toda la justificación que han tratado de buscarle a Panamá para explicarle al panameño los problemas que tienen están en la pandemia lo cual es falso pero si te das cuenta el nivel de inversión privada está contraído porque ellos simplemente cuando ellos dicen que la cosa está mal recorren su plata cuando dicen que la cosa está bien ellos invierten es decir no les interesa si hay gente con hambre no les interesa el desarrollo nacional no les interesa realmente empujar al país porque nosotros carecemos de un plan nacional de desarrollo esta clase dominante nuestra en Panamá el poder económico en realidad son mercaderes esos tipos venden todo lo que puedan vender y reciben todo lo que puedan recibir sin interesarle realmente el Panamá y los panameños en términos general les interesa su casa registradora pero no el resto de la sociedad a pesar que tú lo ves encorbatado en radio en televisión hablando de toda clase de cosas de que les importa que les interesa que la generación de empleo en el fondo en el fondo a ellos solo lo que les interesa son seguir saqueando los recursos que tenemos nosotros tenemos que salir de este problema porque el diagnóstico es bastante claro creo que quienes nos escuchan también lo tienen quizás lo hemos podido hacer un poco más desarrollado más ordenado pero tenemos que salir de esto porque si le pasamos el tamiz al seguro social si pasamos el tamiz por Minera Panamá si pasamos el tamiz por la ley que exoneró más de mil millones para cinco inversionistas que dicen que van a invertir en turismo no, eso no es exonerar eso es tan mira, mira esto es tan grave es que es yo construyo un hotel de 100 millones bueno el Estado cuando yo presento los papeles el Estado me devuelve exactamente los 100 millones entonces bueno ¿de quién es el hotel? ¿del que lo rescata y te devuelve todo lo que invertiste tú? ¿o resulta ser que el Estado estamos pagando la inversión que nosotros estamos buscando parapetos para que aparezcan como dueños que los privilegiamos a ellos y la plata es de todos nosotros bueno eso mismo pasó con los corredores ¿qué era esa? eso mismo pasó con los corredores norte y sur así mismo porque ya la leyenda urbana esa de que de la empresa privada que como yo arriesgo y corro el riesgo y puedo perderlo que yo arriesgué y eso es lo que me hace y me da autoridad moral para acumular y eso no existe ahora ellos dicen entre comillas eso que tú acabas de plantear inversión garantizada que es lo que dice el contrato de concesión cuando se construyó los dos corredores ¿y qué es? yo invierto 100 tú me tienes que garantizar mis 100 pero ojo esto es inversión privada pero el Estado me la garantiza ¿te das cuenta? pero hay un tema entonces así es como entre comillas hacen tisque negocio pero además de eso ellos siempre argumentan algo que es terrible seguridad jurídica y entonces hablan mucho de seguridad jurídica ¿y qué pasó con la seguridad jurídica cuando en el caso de la minera hay una decisión en firme que no admite que haya ninguna revisión ni ningún otro recurso y que es de obligatorio acatamiento o cumplimiento y sin embargo esas circunstancias aquí no valen y ellos en desacato abierto y en desafío a las autoridades del país dicen hey a mí no me da la gana de entender ni saber ni tengo nada que ver con las decisiones que ha tomado la corte porque no la reconozco y no reconozco esto es mío y se acabó y váyanse para la porra todos los demás que tengan o sea el Estado salvaje que estamos hablando hay una seguridad jurídica la constitución política dice que la población tiene derecho a la vida ¿cómo se garantiza la vida? ¿derecho al trabajo? ¿cómo se garantiza el derecho al trabajo? ¿y educación? ¿educación? vivienda agua potable y donde está la seguridad jurídica del pueblo panameño que no se cumple aquí la educación para la gente que puede para ellos allá no hay huelga no hay nada les meten y los preparan y los llevan después hasta los financian si no pueden porque la mayoría va a estudiar afuera Europa Estados Unidos pero la gente pobre nuestra no tiene oportunidad de poder formarse porque primero que las las aulas escolares mira acaban de hacer una escuela que la entregaron hace par de meses en Chorrera hombre y ya está rajada por todas miren que clase las aguas sanitarias no funcionan entonces y eso es en ese caso pero hay escuelas que se están cayendo aún hay escuelas ranchos y crearon el viceministerio de infraestructura que iba a tener su cuento estamos claros porque aquí no se respeta la gente y la calidad de la educación como te forman a ti para que tú pienses racionalice lo que te está pasando alrededor y puedas transformar porque si no es una educación para transformar a la liberadora liberadora que tú puedas si no te enseñan lo que es la capacidad esa de criticar de examinar los hechos y poder tomar posición en base a un nivel cultural y educativo elevado entonces como vamos a hacer para que este país dé el salto entonces es una mentira además creer que si salvamos a cuatro gatos que son los privilegiados ya eso se va a resolver tarde o temprano ese estado moribundo no va a poder sobrevivir y tarde o temprano aquí va a pasar algo miren aquí ha motivado todo lo que pasó en Venezuela la gente habla pendejada por ahí pero todo eso fue llevado por la oligarquía que se creían rimbombantes yo tuve allá cuando la gente en el 75 y conocí a Carlos Andrés Pérez y todo a toda esa gente de la rancia oligarquía que andaban en aquel tiempo en helicóptero dentro del mismo Caracas hay que estar loco en todo el edificio tenían helicóptero y que suburbia los carros eran de 8 cilindros a ti no se te ocurría el galón de gasolina costaba menos de un real o sea entonces hey tú no puedes vivir en un mundo como pensando que no hay ningún límite pues entonces pero hay en el seguro social en este momento un lío grande se desaparecieron 20 mil viales ampollas de una droga que se llama fentanilo que puede ser de mucho interés para sectores que están metidos en negocios muy oscuros dañando y destruyendo a nuestros jóvenes en el mundo entero y sin embargo el ministerio público no ha dado pistas todavía y quiere mantener en reserva el expediente porque aquí la especialidad ahora en reserva así como el consejo de gabinete que también todas las decisiones de ellos no se pueden saber porque están ocultas por 10 años o sea estamos y acá van a probar lo mismo para la contraloría estamos viviendo un mundo que debe ser más abierto que debe ser más transparente pero la gente se empecina esos sectores en ocultar todo aún cuando la biblia dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz entonces el problema de esto yo reitero la institucionalidad podrida ¿por qué tienen que esconder lo que se está discutiendo en el gabinete? porque obviamente se sabe que están actuando mal y esas cosas no pueden ser públicas en medio del ejercicio de gobierno o pueden caerse los gobiernos pasados los gobiernos no importa si se desclasifican 10 años después o 20 después ¿por qué? porque ya no tienen efecto porque no no tienen efecto inmediato en ese momento pero fíjate yo coincido con el análisis que tú haces antes de entrar al tema de la pérdida de este fármaco en torno a que esto tiene que pararse esto tiene que pararse yo creo que el único que puede pararlo aún en las condiciones en las que se encuentra es nuestro pueblo eso quedó claramente demostrado en julio del año pasado donde hubo una reacción dura y contundente de la población exigiendo demandas reivindicativas aún el precio del combustible la comida etcétera sin salto cualitativo es decir queremos una democracia mejor una democracia participativa donde haya un nueva nueva forma de entender este problema nosotros hemos propuesto en el año 2005 el primer congreso de frenar eso constitutivo que se hizo en el 2007 y el 2005 veníamos en el proceso propusimos la necesidad una constituyente originaria autoconvocada que el pueblo se autoconvoque barra la podredumbre de los tres poderes del estado asuma los poderes del estado redacte la nueva constitución y sobre la base de eso entonces se llame al pueblo a votar y haya nueva regla de huevo pero cosas importantes para esto el pueblo debe tener derecho a elegir y a revocar mandatos nosotros propusimos en campaña la campaña pasada que debería haber tres fórmulas por las que el pueblo revoca una por corrupto tú eres corrupto vete para tu casa no te queremos aquí te revocamos el mandato a todo el que ha sido electo popularmente habrá que tener revocatoria mandato para cargos como el de la corte y otros que son designados a dedos que a eso también propusimos otro mecanismo concurso de oposición para elegirlo o elegirlo con otro elemento si los jueces no son electos para que puedan gozar de un nivel de independencia entonces no hay justicia correcto y además de eso propusimos el tema concreto que tiene que ver con el tipo ese que va en campaña por ahí prometiendo lo que le da la gana y después no cumple bueno tú eres mentiroso vete para tu casa porque aquí no te queremos porque tú no tienes por qué quedarte con un individuo que te fue a pedir el voto con una mentira cinco años para que él haga contigo lo que te dé la gana o con la comunidad el lugar donde tú estás sea diputado sea alcalde representante o el propio presidente y el otro elemento que debería dar capacidad a revocar es la incapacidad del individuo porque hay personas que electamente popularmente pueden ser electas pero son incapaces de poder ejercer un cargo en función del subrepresentado porque recordemos que quienes somos electos estamos siendo electos para representar a una masa entonces nosotros tenemos que actuar en función de ellos y no del interés particular que es lo que está ocurriendo entonces es necesario crear las condiciones para que el que vota y manda mande en el periodo en que eligió a quien tenga designado el cargo en un momento determinado otros elementos el tema de la justicia ya dije requiere un nuevo mecanismo de cómo designar magistrados, jueces y los magistrados de la corte la sala constitucional si es necesaria en fin los elementos que den una institucionalidad en materia de justicia con independencia y con certeza al castigo aquí no hay certeza al castigo para el delincuente cuello blanco entiéndase los del poder económico o los politiqueros que ostentando cargos importantes en el ejercicio de funciones después que salen de ellos tampoco son tocados entonces eso hay que barrerlo ese fuero que existe y que se creó y cuando se ha teorizado sobre el mismo como se habla que existe un fuero para representantes X o Y en función del cargo el cual está ejerciendo como individuo en términos de elección popular ese fuero no puede ser no puede servir para ampararse por actos delincuenciales comunes exactamente porque ese fuero se creó para proteger a quien tiene ese cargo de una represalia política pero no de un delito común como cualquier otro ciudadano que delinque y debe ser atendido por los niveles de justicia entonces debemos transformar el país julio del año pasado nos dio la posibilidad de ver un pueblo despertar hasta cierto punto para exigir demandas reivindicativas pero tenemos que ir más allá el salto cualitativo que nos permita cambiar el robo del seguro social de los fármacos que se están dando esto no es nuevo el robo del seguro social veamos si va a quitar la vida veamos las infraestructuras del seguro social veamos la plata que se han robado del seguro social hay dos formas de robar el seguro social lo hemos denunciado una es por la ley Panamá tiene institucionalizada la corrupción y por otra es debajo de la mesa entonces todo esto tiene que sanearse bueno Saúl lamentablemente el tiempo se nos acabó pero quiero agradecerte porque invitarte en otra ocasión también para seguir este diálogo este debate y esta conversación que la idea es darle insumos al pueblo panameño para mí para que examine su realidad porque es que a partir del análisis de la realidad que nos circunda y ver que vamos a hacer porque no puede ser que nos vengan a acabar y nosotros ni siquiera nos opongamos a que nos corten lo que nos cuelga eso no puede ser entonces queremos agradecerte la participación la comparecencia a todos los oyentes por su amable atención a este su programa Frente a Frente